Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Es muy grave lo que está sucediendo con el fútbol bogotano. Los equipos están lejos del grupo de los ocho, no muestran un buen fútbol y es en serio que no están peleando ese título este semestre. Por lo menos lo que pasa con Santa Fe y Millonarios es aún más grave porque fueron finalistas el semestre pasado y este no ha pasado absolutamente nada. Para el próximo no pueden volver a ser el asmerreír del fútbol colombiano. Tienen que meterse la mano al bolsillo, comprar jugadores, invertir platica. En el caso de Santa Fe, comprar a Morelo, traer un buen entrenador de jerarquía en el continente que sea también reconocido y pueda aspirar a, por qué no, un título internacional. Hay que ver que también Millonarios tienen que comprar a Matías de los Santos, que es un jugador que le ha dado mucho durante este año y también probablemente le van a pedir al menos un millón de dólares por él. Cómprenlo. También miren en la B, hay jugadores que han salido buenos para Millonarios, el caso John Duque, el caso de Ayron del Valle. Hay que traer esos jugadores que en realidad le aportan al equipo para que el próximo semestre no vuelva a ocurrir lo mismo que este y sean otra vez la vergüenza del fútbol bogotano. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.